When I wake up, wake up, wake up, yeah, your morning beat, when I wake up, porque tus mañanas ya no serán igual. Es cuestión de saber quién, cuando juegas el nuevo Adivina Quién. Hello, people. Hello. Hola. Hola. Estamos en la última oportunidad del día de hoy para que participen con nosotros. Estamos en Adivina Quién. Tenemos un personaje seleccionado aquí en cabina donde ustedes, bueno, con el cual ustedes pueden ponerse creativos con sus preguntas. Pregunten todo lo que puedan en un minuto de tiempo. Nosotros solamente le podemos responder con sí, no o irrelevante. Si adivinan ese personaje al finalizar el minuto, que tienen cinco segundos para adivinar, no tienen que decirlo antes de. Entran en la tómbola para ganarse un Apple Watch que se va a rifar mañana. Así es, así que llamen al 809-289-0100 si quieren participar e internacionalmente, 1-833-281-0100. No importa si te encuentras en Uzbekistán, en medio de la montaña, puedes llamarlos. Exacto. Te enviamos el Apple Watch para allá si te lo ganas. Exactamente. Así es, entonces vamos a coger esa primera llamadita. Hello. Buenas. Buenas, buenos días. ¿Con quién hablamos? Rafa. Rafa. El Rafa. Uno, one. Yeah. The one. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos en tres, dos, arrancó el tiempo? Es Moreno, ¿no? ¿Qué? Es otro personaje. Es uno nuevo, un personaje nuevo. Ok, hombre. No. No. ¿Altista? Sí. ¿Cantante, verdad? No. No, canta, pero no es cantante. ¿Actor? No. Sí, sí. ¿Pero actor? No, ya pregunto si era hombre, elegimos que no. Ah, exacto. ¿Americano? No. No. ¿Extranjero? ¿Extranjero de dónde? ¿Europeo? No. No. ¿Latinoamericano? Sí. Sí. A ver, ¿apareció en televisión? Sí. Sí. ¿Apareció en serie de Netflix? No. Su voz. ¿Es de Colombia? No. ¿Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno? Se ha acabado el tiempo, por favor. ¿Cinco segundos para decir un nombre? Sofía Vergara. ¡No! ¡Ay, Sofía Vergara! ¡Ay, ay, ay! ¡Tuvo bueno! ¡Tuvo bueno! Muy bueno, muy bueno. Realmente se lo estamos poniendo bien difícil. Este personaje bien complicado. Pero vamos a ver si se acerca. ¿Próxima llamada? ¡Ay! ¡Eh! Salió corriendo. Ok. Próxima. Próxima llamada. Hello. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? ¿Con quién hablamos? Leo. Leo. Hey, Leo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a arrancar con dos minutos el mismo personaje. Dale para allá. Ok. ¿El mío por carácter ahorita? ¿Qué? Sí, el ahorita, sí. El que tú acabas escuchando. Entonces, mujer me va a decir una mujerita, ¿verdad? Ajá. ¿Sale en películas de Hollywood? No. Ok. ¿Sale en telenovela? Sí, ha salido. Sí. Ok. ¿Una telenovela famosa en el país? No. Bueno, hace mucho ya. ¿Es de narcos la telenovela? ¿Eh? ¿Es de narcos? No. No, no. Bueno, dos, tres. ¡Wow! No canta, no es cantante. Canta, pero no es cantante. Canto, pero no. 15 segundos. 15 segundos. ¿Es rubia? Sí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Dime, Leo. Cinco segundos, un personaje. ¿Quién es? Leo, tírate un personaje. Shakira. Shakira, Leo. Ella es cantante, ella sí canta. Tigo, ella es difícil. Shakira, Shakira. Parece que te está difícil, vámonos con última llamada. Última, yo creo que este personaje se va a quedar para otro día. Hello. Que te está difícil de ver. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola. 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 Sí, ¿con quién hablamos? Ok. Eddie Lacey. ¡Hey, Lacey! ¡Hey, Lacey! ¿Qué tal? Ok. Ok. ¿Empezamos? Sí, vamos a ir acá. Dale, vamos a dar. ¿Era Puerto Rico? No. No. Wow. 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 ¿Quién entra en el 70 y 40? Sí. Entre 20 y 40. Sí, 30 y 40. Ah, entre 30 y 40, sí. Sí. Eh, guay. ¡Guay! 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 ¿Ha participado en novelas recientemente? No. No, no, no. 25 segundos. ¿A ganó los premios recientemente? No. No, no. Ustedes están pasados. 12 segundos. 10. 10. 8. ¿Es alta? No. 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 5. 4. 3. 2. 1. ¡Ay! ¡Ay, Lacey! ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el personaje ahí, a ver? Ni siquiera me llega un nombre latinoamericano. Señores, estamos mal. Estamos mal. Está difícil. Bye. Gracias, Tindale. Bueno, pues se queda el personaje para la próxima ocasión que juguemos a Divina Quién. Anoten esas respuestas, señores, para que lo tengan ahí. Así es. Y bueno, señores, regresamos con uno de los segmentos más, más bonitos, que es Dime Algo Bueno. Eso. Me encanta. Si no han cogido todavía para las redes sociales 101FM en Instagram, cojan para allá, que allá pueden rellenar algo bueno y lo leemos aquí en el aire. Y también pueden llamar y decir algo chulo y algo bueno. Al 809-2890-100. Cuéntanos eso bueno que te está pasando el día de hoy. Así es, señores. Y si te encuentras en el medio de un tapón, te estás despertando ahora, estás desayunando un mangú, prepárate a bailar porque llegó el momento del Wake Up Song que llegó a ustedes gracias a Claro. Y ese Wake Up Song es The One and Only Riri, Rihanna. Riri. Riri. Only Girl, poniendo energía aquí en 100.1. Riri. 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 Riri.